un trabajo conjunto realizado por efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas de Inteligencia específicamente y también policías federales de Brasil. Esta operación conjunta que ya se inició desde esta mañana, ya prácticamente horas de la madrugada, se dio inicio a esta operación que previamente manejaba datos sobre la presencia de tres personas vinculadas con el PSC, serían elementos muy importantes del PSC, es más, dos de ellos cuentan con orden de captura por hechos de sicariato en Brasil y específicamente en el estado de Paraná, estaban con orden de captura, mandato de prisión emanada en este caso de ese lugar. De acuerdo a los datos que manejaba la policía federal, los tres se encontraron en una vivienda ubicada en el barrio dirigente Cajacupé de esta capital departamental, donde aparentemente planeaban algún ataque porque era constante esta reunión de estos tres elementos en el primer comando capital, de acuerdo a la información que manejaba la policía federal y que justamente facilitó a la Secretaría Nacional de Drogas para que se pueda ubicar exactamente el inmueble y hacer también una especie de vigilancia en este sector. Ya en el transcurso de esta madrugada, como decían, se dio inicio a una operación en la que se ingresó a la vivienda porque había sospecha de que estas personas estaban en este lugar o en todo caso estaban guardando drogas o armas, porque estas personas están, aparte de ser significados como sicacios del primer comando capital, también manejaban una especie de tráfico de drogas y de armas de acuerdo a los datos que manejaba la policía federal. Lastimosamente los buscados ya no se encontraban en la vivienda allanada, pero sí la policía confirmó de que efectivamente ese lugar era el lugar donde se reunían estas personas y posteriormente, una vez culminado el procedimiento aquí en Pedro Juan Caballero, se tuvo conocimiento de que uno de los buscados cayó en un retén policial efectuado en el lado brasileño. Así es que se confirma el dato de que estas personas se encontraban justamente en la frontera y tal es así que uno de ellos fue detenido, el que tenía orden de captura por asesinato, asesinato calificado como es la figura jurídica en el lado brasileño. Y los demás aún están prófugos, se está buscando a los otros dos que lógicamente la policía federal maneja sus datos y que aparentemente, repito, estaban planeando algo en esa residencia ubicada en el barrio Virgen de Cacupé de Pedro Juan Caballero donde se hizo este allanamiento a tempranas horas de hoy, Osvaldo. Está de más decir, o resulta obvio, de que este fue un operativo impulsado por la Policía Federal de Brasil, tuvo el apoyo de la Secretaría Nacional de Antidrogas, claro, fue en territorio paraguayo, pero desde Brasil vinieron a buscarles a estos supuestos sicarios por hechos cometidos en el estado de Paraná, decía Gilberto, ¿no? Asimismo, ellos contaban con orden de captura, los tres en este caso contaban con orden de captura, dos por hechos de homicidio y uno por tráfico internacional de drogas. Y la información, así como decía, fueron proporcionadas por la Policía Federal que de hecho ya venían rastreando a estas personas y lograron la ubicación por coordenadas geográficas y ya con el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas se logró ubicar exactamente el inmueble donde estas personas estaban. De hecho, se conversó incluso con los vecinos, quienes manifestaron que notaron algunos movimientos raros de personas extranjeras que llegaban y salían constantemente de ese inmueble. No supieron decir si estaban armadas o no, pero se cree que estas personas andan armadas por el hecho de que son considerados peligrosos y, por lo tanto, se cree que podían estar armados. Uno de ellos es que fue detenido al momento de su detención en el lado brasileño, no tenía arma consigo, pero se cree que estas personas, repito, suelen andar fuertemente armadas de acuerdo a los datos que maneja la Policía Federal. Son lindas viviendas, probablemente estén alquiladas, Gilberto. Se nota que es una zona residencial también. ¿Hace cuánto aproximadamente estaban estas personas allí en Pedro Juan Caballero? ¿Se sabe eso? Y por lo menos datos recogidos por la fiscal. Un mes. O sea, faltando básicamente horas para que se haga el conseguimiento. Estas personas simplemente desaparecieron. No se sabe qué pasó de ellos y si tenían un contrato por largo tiempo, pero sí, hace un mes, estas personas alquilaban ese inmueble ubicado. Aquí haciendo un cálculo rápido y más quizá a unos menos de mil metros de la sede del Poder Judicial, por ejemplo, o cuando un lugar residencial realmente una casa con muchas comodidades. Es más, nosotros calculamos que más o menos el alquiler ha de ser bastante oneroso por la categoría, digamos, del inmueble que estaba siendo ocupado por estos delincuentes. Finalmente, Gilberto, al escuchar tu informe, uno termina preguntándose qué hacían estas personas en Pedro Juan Caballero. Algo tenían que hacer, cómo estaban sobreviviendo, por dónde se manejaban. ¿Poco se sabe de eso? Y la verdad que no se sabe en muchos detalles, pero sí de que estas personas son prófugos de la justicia brasileña y, por lo tanto, alguna actividad ilegal seguramente estaban haciendo. No se descarta de que estaban planeando algún tipo de ataque, porque es raro de que, justamente, personas vinculadas con el TCC y que no son, aparentemente, digamos, conocidos entre sí, se reúna en un inmueble aquí entre los Juan Caballero. Entonces, por eso se sospecha altamente de que están tramando algo, o por lo menos, o estaban tramando algo antes de que se realice este procedimiento. Por lo menos se vio la captura de uno de ellos, pero ya posterior a este allanamiento, que en principio resultó infructuoso, pero con la huida de todos ellos, al menos uno de ellos cayó preso en Brasil.